Me darán días, quiero darte todo O que nunca nadie antes se había dado No importa el futuro, tanto que el pasado es inútil Es que me instruye un mundo de curiosidad ¿A qué sabrán tus labios? Yo todo el día, solo en ti pensando Regálame una nueva chila que guste si prefieras Regálame la dicha de mi alma más de cerca Regálame una noche, no te pido más Si te gustas, si quieres, si no dejes tu estival Regálame una noche, no vas a arrepentirte Te voy a hacer sentir lo que jamás sentiste Regálame una noche, no te pido más La especial necesaria Para que un lado quieras